buenos días amigos y amigas este es su canal el peatrón analítico y miren hoy vamos a ver una situación que pues yo creo que a todos nos apremia todo nos ha pasado y no es un secreto a vos es que la inseguridad pública aquí en este país pues va de mal en peor en donde pues no no puedes dar el lujo ni siquiera de tener dinero en el efectivo en la tarjeta también tener varias tarjetas traerlas contigo y sobre todo que cuando uno sale a la calle está caminando debe de estar concentrado debe de tener un plan realmente qué es lo que va a hacer y valorar también las zonas que hay no en este caso si uno va a zonas donde son muy concurridas donde hay muchos negocios donde hay de todo tipo de índole entonces es muy susceptible a que pues también de repente ofrezcan esos servicios de repente vean muchas cosas que pues de alguna manera pues quiera uno ir a comer ir a cualquier lugar pero a final de cuentas deben de tener mucho cuidado con todo esto porque porque detrás de todo eso pues hay organizaciones hay gente que pues se dedican eso y simplemente lo que van a hacer es captar a la gente y sobre todo que tengan dinero recursos y pues en este caso se formalizan pues en este caso pues los que le puedo decir los asaltos y el sometimiento no sirve puede haber hasta secuestros pero al final de cuentas la seguridad es de cada uno de nosotros o sea uno no se debe de acercar a ciertos lugares uno no puede estar tan poco en en lugares donde uno está solo donde la superioridad numérica pues a uno lo hace vulnerable entonces pues este es un llamado pues para que todos extremen sus medidas de prevención todos de alguna manera tengan algo presente de que pues si no se cuidan ustedes nadie lo va a hacer y si uno comete esos errores pues hay que pagarlos muchas veces se paga pues si son cosas materiales y son cosas que se pueden reponer pues cuesta trabajo en este caso reponer dinero reponer cosas materiales lo que sí cuesta un poco de trabajo es reponerse anímicamente y psicológicamente pero a final de cuentas hay vida pero cuando ya de repente ya sucede algo que un daño físico o también es que pues pierden la vida pues entonces pues ahí ya no se puede remediar nada entonces como consejo más práctico como consejo más rápido es evitar esos riesgos innecesarios y no ir solo tampoco a hacer ciertas compras ciertas cosas ¿por qué? porque realmente lo que buscan las personas que se dedican a hacer este tipo de cosas es la soledad y de repente ellos atacan a las personas que se ven aparentemente solas que pueden tener alguna ventaja de alguna índole entonces pues este es un video corto espero que el mensaje les caiga y cuídense mucho no hagan cosas que pues de alguna manera sí, en otros tiempos uno podía ir hacer sus compras, caminar por todas partes pero ahorita los tiempos, la crisis económica la guerra que ahorita está y que está en ciertas manos, poquitas manos y se escala a nivel mundial pues nos va a tener en una hambruna, en una inflación, en una crisis en donde pues todo mundo quiere llevar pan a su casa y pues lo van a hacer del modo que ellos saben hacerlo entonces pues extremen esas precauciones y sean muy cuidadosos en todas sus finanzas sean muy cuidadosos también en lo que traen en las bolsas en muchas ocasiones este uno por la prisa o uno por las presiones o por más cosas pues este tiene uno pues a meter las cosas en la bolsa y en realidad pues no las mete en la bolsa sino se cae cuando le encuentro a una persona que lo necesita pues muy bienvenido o sea es una ayuda cuando no pues ni modo pero al final de cuentas esos errores cuestan y no hay que dejar que esos errores nos lleguen muy bien bueno amigos y amigas este es el mensaje que les quiere dar el amigo El Piatón Analítico denle like a mis videos suscríbanse a mi canal aprietenle la campanita cada vez que les llegue una notificación estamos en Youtube, Instagram, Prestige, Likening, Signal, Whatsapp y demás redes sociales y pues en relación a lo que está sucediendo con la guerra pues esa inflación que viene precisamente de todos los productos de los combustibles de la situación energética pudiéramos vosotros decir que no nos afecta pero en realidad sí ¿por qué? porque las manufacturas, muchas tecnologías vienen de Europa y en este caso al no tener insumos al subir todos los insumos al subir los costos de la cadena de producción tienen que subir sus precios y se empieza a encarecer esa tecnología eso que hacen esos países entonces pues nos pega la inflación nos pega la crisis y sobre todo estamos hablando de una guerra nuclear una guerra nuclear donde la tierra se envenena donde pues solitos nosotros vamos a tener consecuencias muy graves y no va a haber un ganador en este caso si si lo que está pronosticando Estados Unidos y la OTAN es la destrucción de Rusia pues Rusia no se va a dejar y sobre todo la destrucción también de China y de los países que no comulgan con ellos pues tampoco no se van a dejar entonces pues en mucho tiempo la destrucción siempre la han llevado a los Estados Unidos a otros países pero fíjense que nunca ha llegado la destrucción a sus tierras entonces eso si estaría pues muy muy fuerte pero fíjense que por eso los Estados Unidos tienen permiso le dan permiso a sus habitantes de portar las armas y comprar las armas que quieran ¿por qué? porque ellos confían en una autodefensa pero a final de cuentas ellos como reguladores de todo el mundo como policías del mundo pues ahorita pues dictan las reglas de todo y precisamente quien no están con ellos pues tienen que eliminarlos y en este caso tienen a Rusia a China fuera del norte a Irán y a demás naciones que en su momento por la reconstrucción y la debilidad que tenía Rusia este pues no no salió a defenderlos pero a partir de la guerra de Siria ya se decidió Rusia a salir a defender y a también ver sus intereses y China ya es su aliado y China también está haciendo lo suyo entonces pues bueno amigos y amigas ya se extendió esto a una seguridad internacional global pero a final de cuentas espero que el mensaje les quede claro y hasta la próxima soy el peatón analítico suscríbanse a mi canal compartan mis videos con más personas también escribo en Facebook hago también artículos pues en este caso escritos en mis propias también redes sociales del peatón analítico y pues estamos en todas las redes sociales sobre todo en YouTube suscríbanse a mi canal compartan mis videos y aprietenle en la campanita el dedo también también en el Facebook para que siga el canal siga totalmente este análisis y pueda llegar hasta sus casas hacia sus corazones hacia sus mentes con estos análisis hasta la próxima soy el peatón analítico que tengan un muy buen día hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!